¡Gracias! ¡Mira! ¿Qué es, mi pared? ¡Mira! ¡Mira! ¿Mira que más de la madrugada? ¡Mira que más de la madrugada! ¡Mira! ¡Mira que más de la madrugada! ¡Mira que más de la madrugada! ¡Hombre, ha frijado! ¡Eh, tú te crees, tío! Voy a hacer un brillante, ¿no? Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien ¡Vamos, Carmen! ¡Vamos, Carmen!